Aquí tenemos dos números que queremos sumar, 327 y 251. Ahora 327, eso significa 3 centenas, tengo un 3 en el lugar de las centenas, aquí lo puedes ver, y aquí tenemos 3 centenas también. Mira, observa que cada uno de estos cuadros grandes tiene 100 cuadros pequeños, entonces tenemos aquí 3 de estos cuadros grandes, serán 3 centenas. Ahora siguiente en el 327 tenemos al 2, el 2 está en el lugar de las decenas, entonces tenemos 2 decenas, ahí están, y también aquí lo puedes ver, aquí tenemos 2 decenas, cada una de estas figuras está formada por 10 cuadros pequeños, así que 2 decenas. Y por último tenemos 7 en el lugar de las unidades, entonces tenemos 7 unidades. Y bueno, aquí los puedes ver, aquí tenemos un total de 7 unidades, cada uno de estos cuadros pequeños representa una unidad y tenemos 7 de ellas, ahí están. Así que 327. Tenemos entonces 3 centenas, aquí 2 decenas y 7 unidades, y a 327 le queremos sumar 251. Otra manera de pensarlo es, a 327 le queremos sumar 2 centenas, vemos que el 2 está en el lugar de las centenas, ahí está, y aquí tenemos estos 2 cuadros grandes que simbolizan 2 centenas, cada uno de estos cuadros grandes tiene 100 cuadros pequeños, entonces da un total de 2 centenas. Muy bien, ahora el 5 está en el lugar de las decenas. Y bueno, aquí tenemos 5, 5 decenas, lo escribo, tenemos 5 decenas y aquí, aquí las puedes ver, son 1, 2, 3, 4, 5 decenas. Y por último, el 1 está en el lugar de las unidades, entonces bueno, aquí está este cuadro, simboliza una unidad. Y entonces, ya que tenemos esto, puedes poner pausa al video y puedes intentar sumar estos dos números. Entonces, bueno, vamos a suponer que ya lo hiciste, que ya intentaste sumar estos dos números y hagamos esto juntos. Muy bien, entonces tenemos 7 unidades, 7 unidades y le queremos sumar una unidad. Entonces, lo que hacemos para saber cuántas unidades tenemos es juntar las unidades, sumarlas, entonces tenemos 7 unidades y una unidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades en total. Así que 7 unidades más una unidad es 8 unidades. Muy bien, ahora vamos con las decenas, entonces sumemos las decenas, tenemos 2 decenas y 5 decenas. Lo que vamos a hacer es juntar las decenas, que sería hacer esto, y vamos a sumarlas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos... tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 decenas en total. 2 decenas más 5 decenas es 7 decenas. Ahora vamos con las centenas, entonces, si tienes 3 centenas y le sumas 2 centenas, esto te da un total de 3 más 2, 5. Si las agrupamos a las centenas que aquí están, vemos que tenemos 5 centenas en total, así que lo que escribo es un 5 en el lugar de las centenas, 3 centenas más 2 centenas, eso es igual a 5 centenas. Por lo tanto, vemos que si sumamos estos dos números, 327 más 251, eso es igual a 578, y lo podemos ver aquí representado, 5 centenas, 5 centenas, 7 decenas, 7 decenas y 8 unidades, 8 unidades.